Chirichacha Baila, 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 baila Y mueve, 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 mueve Y cruzará, y cabelará Baila en el pechichacha Ay, ay, ay Baila en el pechichacha muy bonito Ay, ay, ay Baila en el pechichacha muy bonito Ay, ay, ay Baila en el pechichacha muy bonito Ay, ay, ay Cómo lo baila, sí señor ¡Señor Chaca, sí! Ay, ay, ay ¡Baila! 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 Baila, 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 baila y mueve, 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 mueve y puchú dirás y capital anal, Oh, Jonathan bailando en el cielo, el verso oh, 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 oh baile el Campaign San Giovanni en el volitor oh, oh ah, 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 ah , ah, 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 ah ¡Gracias!